Y ante el aumento de casos de COVID-19 en Argentina, el jefe de Estado Alberto Fernández se puso al mando de la situación con el objetivo de coordinar nuevas medidas de prevención. Las autoridades informaron que en el país hay 21 casos confirmados con un fallecido que presentaba problemas de salud. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Miami y Roma y Alitalia canceló vuelos a la capital sudamericana. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene el informe. El presidente Alberto Fernández convocó a una reunión de emergencia en la Casa Rosada, entre otros, a los ministros de Salud, Trabajo, Turismo, Educación, Desarrollo Social y Defensa, a infectólogos y representantes de distintas entidades médicas para examinar el avance de la epidemia en el país. Se anunció un fondo extraordinario de unos 25 millones de dólares. Para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno. El fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Las autoridades recomendaron no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur. El mandatario señaló que quienes llegan de zonas de riesgo deben permanecer en cuarentena. Si no cumplen, agregó, cometerán un delito. Asimismo, el gobierno insistió en el aislamiento social de los mayores de 65 años. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local. No es imposible que eso ocurra en algún momento y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación cuando se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad. Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años. Los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio de febril respiratorio. Y en cambio, en la medida en la que se va subiendo en décadas, aumenta mucho la mortalidad que llega a un 15% en los mayores de 80 años, contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Se incrementará la dotación de la Policía Federal de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Córdoba y en 160 puestos fronterizos del país para reforzar los controles. El Ministerio de Trabajo señaló que se otorgará una licencia excepcional a los empleados de los sectores público y privado que viajaron al exterior y que permanezcan en sus hogares en cuarentena en forma voluntaria. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.